hola gente como andan? me acabo de despertar, soy aca de Inma y me cama y nada, me pongo a grabar ahora porque se me salen los huevos y nada, quería mostrarles más o menos como es un día de la vida de este papi, si se acuerdan que yo hice un vídeo de un día en la vida de Juli de Blogger, bueno este sería un día en la vida de Julián Barrios, de Mai, de Ai perdón, osea sería, no, de Mai está bien, no, no me importa, re pro inglés, arre que no, bueno, nada eso, bueno pasemos al desayuno porque ya me quiero volver a ver, chao acá tengo a mi lindo gatito, hola que pasa gatito, que pasa bonito, que pasa, que pollo, que pollo, que pollo le encanta que le, no es que no la cara, es un gato puto porque es hombre y le canta a los mimos, hola, hola bonito, que lindo gatito bueno, acá tengo mi mega patio de afuera, lleno de boludeces, ahí arriba edificios y más boludeces, si, como ya se han dado cuenta, no estoy en mi casa donde hice el vídeo por ejemplo de, el vídeo de haciendo cagadas en la calle, bueno, estaba en mi casa, pero osea porque era todo tierra y toda esa mierda, era campo, viste, ahora estoy, me mudé a capital, si, ahora estoy viviendo a capital con mi papá, porque, porque, si rechete y por cierto eh, para abordarme y hacer un, un 50 cosas sobre mi, les voy a mostrar cual es mi altura acá, con mis hermanos y yo, tenemos todas las, la, por así decirlo, el, con chaval tenemos todas las medidas, lo que nos fuimos mediendo a medio de los años, por ejemplo yo, la primera vez que me medí, fue, acá, mira, a ver, voy a intentar tapar los demás ese de acá, bueno, este que está acá, fui yo, este que está, no, este que estoy yo, este bueno, eh, estoy sola en casa, porque, eh, mis viejos, eh, se fueron, ya mi, mi madrastra y mi papá se fueron, y los chicos están de vacaciones con la abuela, entonces tengo la casa, para mí solito, para boludear, y para grabar mi viejo, bueno, si, eh, eh, nada, me eché dos mil acá, está la cama de mis viejos, eh, y bueno, me despierto, agarro el celular que lo estoy cargando, y bueno, nada, grabé eso, eh, y qué pasa gatito, qué pasa, qué pasa, por eso, amigos, chich, bueno, eh, nada, ahora voy a desayunar, vamos, qué ricos hongos, o Zetas, como sea, uuuh, qué delicia, la mentira, no como eso ni en p- ¡Suscríbete! 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 Y... ya voy a dormir ya de noche así que nada espero que os haya gustado el video y... y nada nos vemos en el siguiente ¡Gracias!